La historia de una mujer Ven que todo te lo quito Si ser mujer de otra etnia Te habla de mi forma sexual De gozar y actuar Qué fácil lo tienes, qué evidente Sabemos que las tenemos presentes Invisibles vivencias De mujer negra, hembra, valiente Píntate los labios de color que te jodan, Fosforito No te levantes, Rosa Park Haz lo tuyo, haz lo hermoso Y sobre todo muy, muy profundo Como el patriarcado Hace del poder y del saber Algo solamente suyo Y de ese mismo color forforito Las uñas y el vestido Seamos panteras negras Hombres y mujeres Negros y blancas Y el ángel al que Nenon cantaba Por fin será nuestro ángel de la guarda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!